¡Vamos y caballeros! ¡Vamos y caballeros! ¡Vamos! 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 que rompe el suelo y no le importa con quién, a ella tú le sueltes el pelo y se va a dar más bien, pero mírala bien, pero mírala bien, ella te la que rompe el suelo y no importa con quién, baila fea, con quién, y pa' que tea, con quién, salgunea, con quién, y pa' que te lo que tú, a mírala bien, que esa gata que hipnotiza, ella se hechiza, cuando la risa pisa, se combina el pantalón con la camisa, un enfotiza, y el pueblo se reprisa, a veces, ella quiere que la bese, a ella que tú y si se merece, que bóndole duro seis veces, y el campeón tiene lo que hacer, que la toque, que la bese, que la guane, y el campeón tiene lo que hacer, que la bese, que la guane, que la paz y se mueve bien, ella te la que rompe el suelo y no le importa con quién, a ella tú le sueltes el pelo y se lo va a dar también, pero mírala bien, pero mírala bien, pero mírala bien, el es un sur, es un sur, es un sur, es un sur. Con quién bailotea, con quién, y paquetea, con quién, salgunea, con quién, Oye Bolivia, se, 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 la arte es un tesoro, yo la doblado, y veo en cambio, se von tomad y se convirtiendo. Se hubo y en la cuesta un reúdo y era contra el que no le hiciste tú. 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 En el momento de bailar muy rebetón, aprieta. Dice, en la disco bailo. Oye, mami. Soy tu perro, tu mi perra chulita. La dinamita, la que la ropa se quita. La abusadora, la favorita. La señorita que grita. Eso, mami, dile que dejas fútbol. Que te gusten las ondes y los camarotes. Aquí al bote, acá no me escondes. Y también, el pasacor. En la disco bailo, te lo reconozco, 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 te lo reconozco. Me encanta tu menteo, te lo reconozco, te lo reconozco, te lo reconozco, te lo reconozco. Y se pago en la pendeja, tanto que ronda, tanto que frontera, ya te la pomea, como se rontera, con la gartera, bajando el pago en mi chupetea. Te lo reconozco, 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 te lo reconozco. un peteo, un peteo, un peteo, un peteo, sacián tu deseo. Saludos Santa Cruz Bolivia para nosotros. Es un placer estar aquí. De bendición, de bendición. Gracias por el apoyo. Gracias por darse sienta aquí con los líderes. Yo quiero escuchar una bulla bien fuerte. ¡Una bulla! Si tu cuerpo me pido un deseo, te lo germo cuando hay perreo Y de repente recuerdo, los viejos no hay puntos pegados, ni como hay lo peor Mira la bien, bien pegado, ahora creé, cuando pared, cuando el depo, pam 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 Ahora es, tu cuerpo me pido un deseo, te lo germo cuando hay perreo Y de repente recuerdo, los viejos no hay puntos pegados, ni como hay lo peor Mira la bien, bien pegado, ahora creé, cuando pared, cuando el depo, pam 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 Ahora es, tu cuerpo me pido un poquito, contigo me derrito, baby quien tu eres Y tu hijo chico, dale, dame eso, decidí, dame un pedacito, tu eres la jefa de la casa, yo soy tu perrito Y lo sacude, me dice que la desnude, que le besa el cuello y que no disimule Yo lo hago pa' que sude, que ella quiere que la ayude, me dice vamos abajo, pero en mi que la sube Si tu cuerpo me pido un deseo, te lo germo cuando hay perreo Y de repente recuerdo, los viejos no hay puntos pegados, ni como hay lo peor Mira la bien, bien pegado, ahora creé, cuando pared, cuando el depo, pam 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 Ahora es Si tu cuerpo me sigue, te trajo en el huevo Y si recuerdas, cuando tenés, cuento aumento Y se empezó para acá, voy para allá, voy para allá de nuevo En una esquina cerrar, te voy a besarte, baby, conmigo te veo Y el tercer rojo no me quieres dar un roce Así que tú me conoces Y te suba el volumen pa' que el aviso desclose Así que tú me conoces Diga la baila como si estuviera lleno Me muevan los pelos el raro como un fallero Y es que él tiene ganas de escapar por la ventana Y sea conmigo, no por la mañana Todos saben que llegaron los poderes Y el primer rojo no se detiene la baila que dice que quiere Hicimos un tema río para que mueres Río de la tequila para que te deberes Si tu cuerpo me tiene un deseo Te lo calmo cuando hay cereo Y de repente recuerdo lo que cuando el nudo real Míralo bien, bien pegado A la que es, a la pared Porque de nuevo, pam, 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 ahora es Dice Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay cereo Y de repente recuerdo lo que cuando el mundo real Míralo bien, bien pegado A la que es, a la pared Porque de nuevo, pam, 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 ahora es Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay cereo Y de repente recuerdo lo que yo Te lo calmo cuando hay cereo Y de repente recuerdo lo que cuando el nudo real Míralo bien, bien pegado A la que es, a la pared Porque de nuevo, pam, 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 ahora es A mi me dijeron que allí manda la mujer de esta noche ¿Dónde está la mujer de esta noche? Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer demonía No lo sabía No lo sabía Nos vuelvan a poner la canción de aquel día Por 꼬� 일�o, mountains of the time Y de repente recuerdo lo que ella quería Bailata Es mejor todavía Bailata Es gran Guilla me Bailata Es mejor todavía ¡Vale, bolivia! ¡Vale, bolivia! Un perro en los duro, du-du-du-duro Tú tienes futuro, en esquina te capturo ¡Vale, baby, batean duro y bailamos sin apuro! Baby, se igual ya son vivo el sistema de la transfigura ¡Mamazonca! Rica como quiera que la pongas No le gusta la goma, tranquila la mía borda Yo soy su papa Y su cara te delata Porque no mueves los huesos y me desplata ¡Vale, bolivia! 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 Lo que querida ¡Vale, bolivia! No le gusta bailar Y hoy todavía ¿Por qué no bailamos? Sin los duermos los amos ¡Un tequila nos damos! Y juntos los cagentamos ¿Por qué no bailamos? Sin los duermos los amos ¡Un tequila nos damos! Y juntos nos calentamos Y te quiero besar, en serio Es que cuando tú bailas tienes un misterio que me pone mal Tú me haces temblar, nos vamos a fuego, me guía pa' mi celular Qué rico me te come, tu magia me consume No me apretaba, que el cuerpo lo presume Le gusta el oscuro donde nadie la vea, a todos la desean Pero no te hubo ese que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer que mía Que nos vuelvan a comer la canción de aquel día Un regalo que ella quería Y si no pide bailar, y así me vuelvo a una mía Que nos vieron lo que quería Y si no pide bailar, y así me vuelvo a una mía Aquí me dijeron Si esta noche la gente nos salta como que nos rodea bien Y tú te sientes orgulloso Y tú quieras, suba la paloma de arriba ¡Suscríbete! 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 La puta vino, acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito, bailando la toque y ella se dejó. Yo me aprovecho, bailar pegadito, 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 bailar Más duro. Acércate. Más duro. 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 Me gusta su energía. Gracias, me gusta su energía. Se suena así. y vamos a estar aquí un largo rato cantando de mucha música son son más de dos décadas haciendo lo que amamos y es gracias a gente como ustedes que siempre han estado ahí para nosotros se siente como la primera vez como se ve todo lo veo como se ve a otro nivel tú crees que la gente linda de bolivia está listo para el reggaetón pesado de música Pegao, pegao, y pegao, que ya no vaya a pegao, y pegao, y pegao, y pegao, bien más aún, bien más frenado, y pegao, y pegao, y pegao. Dice, déjame ese panteja y la usa, tu menusa, tu mirada contigo se cruza, el ropa interior ella ya no usa, se borrota, y se quita la cruza, se me encanta, cuando se ataca, cuando se te pasa, y se jala por la cuaranta, linda de noche linda, cuando se levanta, y debajo de la cuaranta, ella la baila, pegao, pegao, y pegao, bien más aún, bien más frenado, y pegao, y pegao, y pegao, ella la baila, pegao, y pegao, y pegao, bien más aún, bien más frenado, y pegao, y pegao, y pegao, y pegao, y se llame ese panteja y la usa, se le ve, por encima se le ve, se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo en el caño, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, se le ve, por encima se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo en el caño, yo lo sé, yo lo sé, se le ve del ejito el tani, a la amiga de los armarios, matando en el bari, conmigo su hija, ella mueve el purani, y se le ve, por encima se le ve loca, cuel aria como un guaracó, con un mundo, el tico rojo y gachete revolvado, dos jóvenes poniendo con lo ranqueado, a la cara pegao, ella no baila, pegao, 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 bien más aún, bien más frenado, bien, pegao, 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 ella no baila, pegao, 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 bien más aún, bien más frenado, bien, pegao, Pero, 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 dice Ella me modela aquí ya, me baila aquí ya Me loco cuando se quita la ropa y me provoca Pero bien aquí ya, me baila aquí ya Ella me modela aquí ya, me baila aquí ya Me loco cuando se quita la ropa y me provoca Pero bien aquí ya Yo, Santa Cruz, continúa conmigo, conmigo, contigo Arriba, 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 arriba arriba, 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 arriba dos, uno ¿Qué se te hace el amigo? Vamos a traer el calor ¡Con firma! Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la ola en que encontré ¿Qué es eso? Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la ola en que encontré Hace valor en la disco subiendo el vapor Hace valor en la disco subiendo el vapor Se siente Caliente Mujeres me llevo en Google Y yo le llamo le caí Ella tiene mi size Yo no puedo creer en el Ferrari A la fiesta un combate en el traje Tomada, ya controla la cauta Sin negocios se trata, le gané más plata Esa luz se me negra que yo perdí la cobaja La luz es de neón y el humo Zulaya quiere un castigo si tú me dejas de fumo Te consumo, déjame pudo Y yo le llamo la cauta Hace valor en la disco subiendo el vapor Hace valor en la disco subiendo el vapor Hace valor en la disco subiendo el vapor Sin tu seducción A vos, a vos No te detesto No vayame con tu flow Prende el flow Corredo con tequila Muévelo con tu voz Se van a hacerte la vuelta y te lo Deja que ya delante como le chuzas Y acusas En su toma no quieres es tu usa La usa, la usa Si me duermo me saca la batusa Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora que encontré Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora que encontré Hace calor en la disco subiendo el vapor Hace calor en la disco subiendo el vapor ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Allantinari, se la coman a las mujeres! ¡Dónde están las mujeres solionas! ¡Y los hombres! ¡No lo escucho, los hombres! ¡Dónde están los hombres de Santa Cruz! y antes te quiero decir algo aquí mandan las mujeres hoy quiero decir que eso aquí mandan las mujeres hoy todas las mujeres hermosas todas las mujeres hermosas sube tu mano arriba por favor déjame verte déjame verte princesa a todas las mujeres que levantaron la mano ustedes saben quién llegó a Santa Cruz que todo hombre desearía aportar sexy movimiento oh 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 y tu perfume conmigo con el viento que brinco y te tienes un cuerpo del campo que todo hombre desearía aportar sexy movimiento oh 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 y tu perfume combina con el viento que brinco mamita no te goza y no eres otra cosa repete con que rayosa y sin pensarlo que goza el momento se goza te goza como una diosa bien poderosa ser y sienta tanta cuenta vestimenta esta es mi mienta pisa mi sirvienta me senta usa las herramientas y enseguida me entiende con un beso de venta si tienes un cuerpo del campo si todo hombre desearía aportar sexy movimiento oh 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 y tu perfume combina con el viento que rico huele me desespero quisiera sentir tu cuerpo eh eh es el momento de venir a mi no pierdas mas tiempo en la mano paso en la mano paso en el pedo lazo maquilla con su ventera nunca piedra paso jamás a partir de un brazo damos un abrazo a donde vea el pedazo y acaba prenderte como rama y sin pensar yo soy mi esclava la puta sin tu papá ya se fue bailar bailando pero bailar te lo hablaba tienes un cuerpo de un campo que todo lo que desearía con el campo sexy movimiento oh 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 y tu perfume combina con el viento que rico huele me desespero quisiera sentir tu cuerpo eh eh es el momento de venir a mi no pierdas mas tiempo eh eh a mi no hay cero y en Bolivia la gente de Santa Cruz se lo tiene mas energía yo quiero que tu subes la mano arriba cero, 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 cero mano, 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 mano Santa Cruz Santa Cruz yo te lo encuentro una mulla de la gente de atrás una mulla ases mamá hoy y no la ¡Wow! ¿Tú sabes qué? Me acaban de lanzar esto. Huele esto. Huele muy rico, ¿verdad? Pues, ¿ya ves? ¿Quién fue la chica que te lanzó esto? ¿Quién fue? Fue por allí. Esta próxima canción, princesa, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Es el señor Omar? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Esta próxima canción, te la queremos dedicar. ¡No, no, no, no! ¡Princesa, déjame fuerte! ¡Mírame, deslízate, levante! ¡A la pared! ¡Déjame sentirme tuyo! ¡Díselo tú, quédame tú! ¡Dignotízame! ¡Haz lo que quieras contigo y mátame tú! ¡Quítate la ropa! ¡Quiero ver cómo te lo da! Equinotízate Haz lo que quieras contigo y mátame tú Quítate la ropa Quiero ver como te dolas Tiene algo diferente Un tibillo recorrentando por el puente Si hace llegar a la discoteca La princesa quiere una noche caliente Me prende cuando se toca Se vuelve loca, loca, loca No estamos en el aviso loca Estacionando los líderes y después no se coloca Oh, me mandame lo que hace cuando me chocan Un beso de que es mi alimento Me mandan sus movimientos Se dice que a uno a veces me lo que no es La vamos a pasar bien Yo lo presiento Que tu ha sido mojado y no va me aliento Equinotízame Haz lo que quieras contigo y mátame tú Téngate la ropa Quiero ver como te dolas No me dejes solo por favor Soy adicto a tu cuerpo Me vuelvo loco cuando no te tocas Tu cuerpo me explica la acción La movida me anticipa No me muero de espiripa Me guina la camisa y de solo me de la pija Me siento en un viaje Se me despuerda la tripa Te vio como ese da bien rica No me dejes solo No me dejes solo Tocar tu cuerpo para mí no es fácil Tocar tu cuerpo para mí no es fácil Me guise cuando te pones difícil Y me dices más Póngelo fácil Mírame Deslízate Pégate A la pared Déjame sentirme tuyo Dignatízate Dignatízame Haz lo que quieras contigo y mátame tú Títate la ropa Quiero ver como te dolas Dignatízame Haz lo que quieras contigo y mátame tú Títate la ropa Quiero ver como te dolas Dignatízame Quiero darle gracias a todas las chicas hermosas que unieron a veras auténticas de esta noche Cada mano con todo el corazón, gracias Cogéle a esa hermosa ¡Un orgullo! ¿Dónde están las mujeres soltadas esta noche? Hay mujeres soltadas esta noche Hay mujeres soltadas en este lado, por acá Hay mujeres soltadas en este lado, por acá Gracias Yo no puedo tirar esos besos mojados tuyos, princesa ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti No puedo olvidar tus besos tomados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi guardón Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados No puedo olvidar tus besos tomados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi guardón Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Oye, mami sigo grave Dame un poco de jarabe Lo rico se sube, dale un versito bien suave Toma la llave, toma la clave Hazme el amor y que se empañen los finales de la nave Te siento, te vuelvo Yo quiero de ti Tú quieres de mí No puedo olvidar tus besos tomados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Tú sabes todo, yo acabo de enamorarme de este público De verdad, de corazón Esta próxima canción Primero, dobleguilla que se la quiere dedicar a todas las chicas hermosas que están aquí hoy Y segundo Hombre, escúchame bien Si tú andas con la chica de tus sueños Con tu novia, con tu amiga Dile, esta próxima canción es para ti, princesa Es que yo siempre dejo que estar contigo Tú lo sabes Quisiera estar siempre a tu lado Oír de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando que nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando que nunca voy a soltarte Te cuento Quería progreso en la calle, leñe un receso Y no tenía paso como un corazón preso Cuando yo me libro de todo mal, compras solo un beso Ha tenido un progreso El enamor llego de repente Yo sigo a su lado, su amor ha sacado Tengo muy claro El amor ha significado Hoy ya tiene regado, tu ombligo batallado Y como dos soldados nos hemos ayudado Estoy enamorado Me la paso pensando que nunca voy a soltarte Estoy enamorado Me la paso pensando que nunca voy a soltarte Me la paso pensando que nunca voy a soltarte Ella tiene la sustancia De la perseverancia De todo en abundancia Mi princesa no ha cambiado mi arrogancia Porque si no programas 40 circunstancias Y yo te quiero decir Que tu cuerpo quiero consumir sin disfunciones Ya me empiezo a dividir Me toque, yo me empiezo a derretir Eres la mujer de mi vida La verdad es que has vivido Quisiera estar siempre a tu lado Morir de todo mal En tu cuerpo me esclavo Y creo que te he demostrado que eres Que estoy enamorado Me lo quiero con fuerza Totalmente ilusionado Me la paso pensando que nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando que nunca voy a soltarte Me la paso pensando que nunca voy a soltarte Estoy enamorado Estoy enamorado Te lo quiero con fuerza Que lindo Totalmente ilusionado Me la paso pensando que nunca voy a soltarte No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más Sudados los dos Perdí el control Me entrego y solo sé Que te siento Y solo sé Que te siento Que te siento Y me dice que Una locura Sentir tu cuerpo Besar tu boca Sentir tu piel Y cuando me tocas Amando Haciendo los uno Los dos Sigo sintiendo ese costillero Y cuando te miro en la cara Veo que está gustándole Está disfrutándolo Y me pide más No hay medicina que pueda Ni curarme Pronto Solo la que tú me das Si no me das Pero tú ya empiezo a desesperarme Pronto Y me pide más No puedo ya disimular Te topo y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más Suba los dos El día cuatro Te flipen Y solo sé Que te siento Oh 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 Solo sé Que te siento Oh 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 Te lo dice y me dice que Dices hola Pone en el suelo la cama Sin daño cuenta nos quitamos la ropa Sensual, compasión, mi arroba Por encima de mi cuerpo la ropa Y calor, cambiando de color Me someteo con ella y el juego hasta a su favor Yo que es el primero que comprarse Sobre el maquillaje y el corrector Saberlo con el chulo del alquimismo Que ya no fuera todo el mismo Me encanta cuando te despisto, tiene magia Utiliza el mecanismo, no puedo conmigo Porque yo no resisto No hay medicina Que fuera mi cura No, no Solo me tu me das Si no me das El orgullo Empecé a desesperarme No, no No hay medicina Que fuera mi cura No, no Solo me tu me das Si no me das El orgullo Empecé a desesperarme No, no Si me pides más No puedo ya disimular No, no Te cojo y empiezo a temblar ¿Qué piensas tú a desnudarte? ¿Qué piensas tú a desnudarte? ¿Qué piensas tú a desnudarte? Los gobernadores Mi sueco y empiezo o no Si me digas tú a desnudarte No, no Me dijeron ¿Qué piensas tú a desnudarte? No, no ¿Qué piensas tú a desnudarte? Hay muchas mujeres hermosas hoy aquí Así es ¿Dónde están las mujeres solteras? Otra vez, levanta tu mano, déjame verte Quiero decirte algo Y Andrés está buscando novia hoy Me lo dijo ¿Dónde están las mujeres solteras de esta noche? ¿Tú sabes qué? Esta próxima canción que viene a continuación Yo quiero que los hombres aprovechen Y le digan a su pareja, a su novia, a su amiga O si están buscando verdad Tú sabes, encontrar ese momento Pues acércate en el aire y le díle Mami, hoy es noche de sexto Tú lo sabes Aprieta, aprieta Tú lo sabes Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las jueces Me quiero en mi lado Y aunque no me conocías Hoy es noche del incenso Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche del incenso Y voy a construir tu fantasía Hoy es noche del incenso Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche del incenso Y si te vea conmigo, es que pueda Póngase romántica, please La motis No puedo ver con el incenso Ella combina en la calle con la boda de París La peace Sigue matando a mi país Hoy es noche del incenso Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche del incenso Y voy a cumplir tu fantasía Hoy es noche del incenso Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche del incenso Y si te vea conmigo, es que pueda ser Mucho Puerto Rico Acércate Recirate Nadie te va a tocar como yo Nadie te va a tocar como yo Nadie te va a tocar como yo Acércate Recirate Nadie te va a tocar como yo 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 Decirle que ya ¿Cuándo será? Que en tu boca contará mi boca Si dime ya Que no quieras Quiero sentirte Pensarte Me tengo a pasarte Y vas a sentirte bien No voy a pasar nada bien Tú no ves que estoy disfrutando Y viento el tiempo para sentir con ella Empecemos en la playa Terminemos en la cama Baila toalla Porque te vas a mojar En sexo a mi Y pa' me desplotar En sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche del incenso Y voy a cumplir tu fantasía Hoy es noche del incenso Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche del incenso Cuando esto se hace Y gì? Tose el incenso De ктоarms Conmigo, acércate Nadie te lo va a hacer como yo Pediré que eres Y decidete ya De tu boca Suba y desayunas Y vamos a sentirte bien Una vez que estoy sufriendo Y viendo el tiempo pasar sin comerte Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperabas un par de horas Tengo el presentimiento de que no es más hora Nunca has escrito ni siquiera un lugar Tú sigues envolviéndome con la misma historia Cuando veo, se me olvida todo No quiero hablar, te quiero hacerme loco Quitándote la ropa como a bobo Añando como loba Así que no te perdona Si en mi cama te llora Cualquiera se enamora Dice Si pasas una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y si no te quiera pasar más bien Deciré porque yo sé Que a ti me gusta como lo hago yo Aquí me engañe en los viajeros Volando siempre acabamos los dos Coniéndonos Baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando veo, se me olvida todo No quiero hablar, te quiero hacerme loco Quitándote la ropa como a bobo Hablando como loba Así que no te perdona Si en mi cama te llora Cualquiera se enamora Y si pasas una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Yo soy el que te lleva a las nubes Yo soy el que te lleva a las nubes Yo soy el que te lleva a las nubes Yo soy el que con besos te caí Y rápido tú fluye Yo soy el hombre que te pega a la pared Y el que se quita el estrés Tú tienes cuando me ves Es que en la llacera me vas a volver a mi plaza Suelta de ese bobo Como te lo hizo en la terraza Y me revero Que puse los ojos un bañuelo Tenías ropa interior que te sopelo Todavía en mi sábana se guardó tu cabello Yo sé que tú no superas O te devuelvo el cuello Si en su piel Algunos diré en el calendario Loba es un dueño a cualquier horario Tú te has convertido en lo necesario Y hay gente que me en tu cuento Lo que tú le digas como un niño se lo cree Si yo te disfruto de tu piel Agobiando como loba Así que no te perdona Si mi cama te añora Alguien se enamora Si paso una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Tú que no sabes dónde está la mujer En el de Santa Cruz ¡Para la mano arriba! ¡Júbe! Te nota la luna Te nota la luna la esta próxima canción se la queremos dedicar a todas las princesas y todo lo que dice el tema es lo que nosotros pensamos de ustedes princesa si supiera que me gustas tanto que me quieran las manos cuando la tengo cerca que no sé de qué pasa que no me basta con ser su amigo y para mí es un castigo de que no se dé cuenta se supone que esto no pasará pero llegan las ganas y dime quién las frena se supone que no respondiera se parece al deseo de la novia en la presa pero en color de su sol su peor su cara esa mujer lo tiene todo como no besarla y es que el color de sus ojos su peor su cara esa mujer lo tiene todo como no besarla ya ya no puedo disimular lo que yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial baby déjate llevar a ver erízame los pelos y dale caramelo el tiburón te espera no que mueras en el suelo yo soy rey no soy tuyo y que tú eres mía llego en ti te redoneo vas a cumplir tu fantasía hasta soy tu y te imagino en mi cama no quiero más drama tus sones de tu cuerpo me llama aclara conmigo yo no quiero ser conmigo siéntate tranquila y escucha lo que te digo si supieran que me gustas tanto que me tiemblan las manos cuando las tengo sed que no me basta con ser su amigo y para mi es un castigo que no se recuerda se supone que esto no pasará pero llegan las ganas y dime que a la espera se supone que no respondiera se parece al deseo tocándome a la puerta pero el color de sus ojos su pelo su cara está moderna tiene todo como no me cierra es que el color de sus ojos su pelo su cara está moderna pero lo tiene todo como no me cierra que Dios bendiga a todos a las mujeres esposas de Santa Cruz gracias por estar aquí gracias por apoyarnos que está por cierto sin ustedes no tuviera sentido ¿Dónde están los lugares de Santa Cruz esta noche? Yandel Dímelo este es el momento en el espectáculo que vamos a saber si la gente de Santa Cruz es fanática de W Yander hace mucho tiempo o poco tiempo todavía así es hay un disco llamado Barrio Fino de un gran amigo llamado D.Y. Daddy Yankee y yo quiero que con esto vamos a saber si ustedes nos siguen hace rato Jaime a mi no me debe solo por favor santa cruz santa cruz mami no me venga solo mami no me venga solo mami no me venga sola que tú estás cuando yo te asolo me voy sola hasta que la viola la rodilla sacude el pompe duro mira tablilla unid de acero que me dobla la varilla y vamos hasta a botan las bolillas que el ladín pues que mi gata coge vuelo le gusta que el avance por el pueblo sube el salsa venga caramelo y si nos vamos pa' el pueblo yo la trompeño le dije que yo tengo el cargo pesa caserona una vez tu madre contigo ponlos en la boda, me va pidiendo esa mamora Mami no me veen solo, mami no me veen sola y cuando voy un canso, dito Mami no me veen solo, dito y cuando voy un canso, dito Mami no me veen solo, dito ¡Oyeo! ¡Enturo! 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 Apágame la luz en la relación. Tú sabes que, lo acabas de demostrar que son fanáticos de hace mucho tiempo. Sí, pero todavía lo vamos a probar otra vez también. ¡Saca tu luz! Déjame apagar tu teléfono afuera. ¡Arriba! ¡Súbe tu luz! ¡Súbe tu luz! ¡Súbe tu luz! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Súbe tu luz Santa Cruz! Eso es lo lindo que se vende acá arriba. ¡Súbalo! 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 ¡Déjalo arriba! ¡Vamos a tírenos una foto! ¡G authenticity! ¡Wow! ¡Gracias y maravilloso! ¡Gracias y maravilloso! Ok, ahora lo hanComm,... Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quiere conmigo Pues hagamos el amor no en iPhone Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quiere conmigo Pues hagamos el amor no en teléfono Y solo ten mi número telefónico, para el cuarto que sientas sola Me llamas a mí, me cuesta que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para el cuarto que sientas sola Me llamas a mí, me cuesta que yo estaré para ti a todas horas Muy bien que yo no soy rey, que de mi que no sé, quiero encontrarte Enredarte y canté, con el que me apague, va a devorarte Entonces suéltate, lúcete, sedúceme, vamos aprovechate Enciéndete, liberate y caliéndate, va a devorarte Yo siento que te quiero ver, con la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pensaramos de tapar por el teléfono ¡Hace mucho tiempo que te quiero ver! Mucha manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Hace mucho tiempo que te quiero ver! Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pensaramos de tapar por el teléfono Ok, como estamos hablando de teléfono ¡Coge el teléfono, cógelo! ¡Llamé pa' verte! ¡Llamé pa' verte! ¡Tú quieres conocerme y yo conocerte! ¡Santa Cruz! ¡Llamé pa' verte! ¡Llamé pa' verte! ¡Tú quieres conocerme y yo conocerte! ¡Baila entonces! ¡Si le doy tiempo, tiempo! ¡Que te alejaste como le hago! ¡Le doy tiempo, tiempo! ¡Baila entonces! ¡Si le doy tiempo, tiempo! ¡Que te alejaste como le hago! Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Le doy, le doy. De combo, de brilla, para niña. La piña, tengo el que te guiña. No hay nada que sobra, sabe que la piña. Yo tengo la crema para tu y niña. Ponies, tengo los ponies. Mejor que no vayas en el lobby. El novio tuyo no sabe que es un ponies. Yo soy el caballo de Troy, el que controla el ponies. Le doy, le doy, le doy. Le doy, le doy. Le doy, le doy. Le doy, le doy. Bailando sexy. Le doy, le doy. Le doy, le doy. Le doy, le doy. Le doy. Le doy, le doy. Vite tu, te me llame y te bendite. Tu, por la vida me rite. Me fui a buscar y te piste. Por mi te derrite. Ahora me llama pa' que le chiste. Aquí no hay cosas de reemplazo. Le doy, le doy, le doy. 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 Le doy. La están pasando bien, la están pasando bien Te quiero hacer una pregunta, tú me dices Y quiero que seas sincero con todas las chicas hermosas de Santa Cruz ¿Qué edad tú tienes? Yo 27 años y la gente se confía Hasta el piano se lo dio ahí Pero ahorita, ¿cuántos años tú tienes? No, 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 espérate un momento, no me conteste una con otra ¿Qué edad tú tienes? En el caso mío, no voy a decir que edad Diga ¿La digo? Diga 24 años Yo soy mayor que tú Esa próxima nación está dedicada a las niñas mayores de 30 años Se dice así Es de menor que usted La quiere conocer Con su forma de actuar Me va a enloquecer La tengo en mi soñar La acarició su piel Te quiero confesar No importa No importa que usted sea mayor que yo No es niña No la quiereishes Es que no aguanto en las ganas Por eso he venido a decírselo Yo en el cielo en mi cama Si tu es peligrosa ya dímelo Es que no aguanto en las ganas Y damos un chance No importa que usted sea mayor que yo soy Te quiero tocar con mil amores Porque viene el destino, oye Muchas veces no tienes por razones No hay alquiler, oye Te quiero tocar con mil amores Te quiero decir, no, oye Tú sabes que Dios tiene sus razones Vamos abajo y deje que no te vas a caer Yo me la saco de la cama, come canta ya Mira, 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 mira Pero no sé que a ti no es por qué ¿Por qué? Hace el carro de la Corea Un carro de la Corea Y un, 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 un Hey, la disco Peta mal ético con todo el mundo lloquea Chulea Oh, mira la Venza y se vea Eso, えso, hueso con qué se come con queso En tos nooc por sesos, eso es tal vez 있고as a del preso Tú sabes y doña como un tigudo siempreoso Antes te quiero un paso, avanza al aberezo Se cae de la mata, que tú eres tremenda rata Con mata, doña, con mata Avanza, con base en la bata Dejemos los de la rata, te guardas con la culata ahí No me importa, no es la mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no más interpete mi extensión Y yo no busco la cara Por eso he venido a decir celos Y hoy me tiene en mi cama Y si no está dispuesta, ya dimelo Y si no está dispuesta, ya dimelo En este momento, vamos a saber Que las mujeres de Santa Cruz tienen energía Todas las mujeres de Santa Cruz Dicen Todas las mujeres de Santa Cruz Que buen momento Vamos a hacer esta placa No me importa, no es la mayor que yo Hoy la quiero en mi cama 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hace rato que te ando velando, tu cuerpo rozándome, estás asistándome, qué violento, cuando te pelas a mi cuerpo, lento, cuando sus vidas se quedan desboliendo, no te miento, que se miento. Me siento... En este momento vamos a saber quién tiene el control del concierto. Para mí son los hombres, yo estaba equivocado, pensaba que eran mujeres, pero son los hombres de Santa Cruz. Abre los hombres, todos los hombres de Santa Cruz con el puño de guerra arriba. Sube, arriba, sube, sube. Mira eso, y donde están las mamacitas que mandan en la casa, que no se dejan controlar de nadie. ¿Ustedes quieren que las mujeres tienen el control hoy? Ok, todas las mujeres de Bolivia con la mano arriba, sube, 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 sube. Oye, y todas las hombres, todas las hombres con el puño de arriba, puño de arriba. No se dejen, no se dejen. Yandel, quiero hablar... Oye bien, Humberto, oye bien. Quiero hablar con los hombres de Bolivia hoy, de Santa Cruz, Yandel. ¿Tú me lo permites? Hay que hablar con ellos. Oye bien, hombre. Hay muchas mujeres hermosas hoy aquí. Muchas mujeres hermosas. Escúchame bien, hombre, de Santa Cruz. Si tú no estás bailando con ella, salte. Si no estás bailando con ella, salte. Si no estás bailando con ella, salte. Canto tú, para hacerle. Si se me juega, voy a darle. 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 ¡Conmigo Santa Cruz! Le gusta este ruisil ajar el poder, pero. ¡Aprígalo! ¡Aprígalo a mi cielo! Si está la presión del callejero. ¡Aprígalo! ¡Aprígalo a mi cielo! Si tu chito damos un beso, no se ahorra caramelo Grítalo, abrígame lo que quiero Cielo, ese tramo le hace falta hielo Grítalo, abrígame lo que quiero Pues tenga lo suyo, si no es tuyo Yo te cuelamos, ese capuño Mami, deje tu orgullo, coge lo que es tuyo Pásele, si se me pega, voy a darle Esta noche quiero hacer Si se me pega, voy a darle Ok, Gabriel, quiero hablar con las mujeres de Santa Cruz ¿Tú me lo permites? Seguro que sí Vuelve encima Oye bien, mujeres Grátala bien, grátala bien ¿Le gusta que el cuisin la jale por el pelo? Sí, pero Mami, la vela que quiero Vinieron agresivas, te lo dije La tele son increíbles Muy agresiva Cielo, ese tramo le hace falta hielo Grítalo, abrígame lo que quiero Gracias por la oportunidad Gracias, gracias Hace más de 24 años haciendo lo que amamos Gracias a ustedes Gracias por tanto ser Por tanta alegría Los amamos con todo el corazón Santa Cruz, gracias En la derecha, en la derecha ¿Qué pasó? En la derecha ¿Dónde está? Mano arriba, mano arriba, mano arriba Estamos grabando esta canción Déjame sentirte, Santa Cruz Allá atrás, allá atrás ¿Está grave? Todavía le queda energía Santa Cruz Dime, dime, dime Pues sube tu mano arriba, Bolivia Hay algo que me gusta decir Que sea algo me encanta Siento que es necesario para ti Me vuelve loco, tu pelo, tu boca Tu piel, tu cintura Me vuelve loco, tu pelo, tu boca Porque no sin tu brazo Ojalá tu caer ¡Gol, Dios mío! ¡Lumbre loco, Dios mío! Seguimos acercando No, yo, amor Siento amor Besándolo Seguimos acercando No, yo, amor Sin que nadie nos vea Me contando todo Ella tiene el flow, la diva del flow Su cuerpo me mata, sin miedo me ataca Cuando el mundo se mete, me casi la fiera, madre y me asaca Ya para ese nuevo, me quemo y retapa Voy a cuando oscuro me trapa Me toca, me besa el cuero La jefa de las tribunas me mata El mundo se me descontrola, me embota Cuando salgo de las tribunas me matemos Con un sol de sol, mi papá La mitad de la moda Se va a tener que vaciéndolo Lombo el suelo, espantamora Sento el cuero Seguimos aceptándolo Y ahora Sintiéndolo Pasándolo Seguimos aceptándolo Y yo Sin que nadie nos vea Y juntándolo Se muere, me enloquece como un clon, 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 claro Cuando yo lo revaro le dije, claro, nega, vamos al clano El revaro se me entrega en descaro, rápido como disparo Ella me amada, yo la mando, me quedan en afuera, yo soy hermano Con ella yo combino, tomando y no sigo lo más querido Su cuerpo se ha sido por ti tranquilo Quiero cruzarme mi camino Quiero el mayor que le moza el vino Pero solo a mí de mi destino Cuando se muere, me imagino, me imagino, me imagino Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel Y besando, seguimos aceptando amor Y hablando, sin que nadie nos vea Disfrutando todo Cantelo ¡Corre! Si tú no te sientes, Dios, Dios, Dios tú, Dios, 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 Dios SMURA, pásalo de arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Avó! 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 ¡Brigando! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!